Yo soy un perro, soy un perro catequero, soy vagabundo, ando ladrando Ando ladrando todas mis verdades, para que piensen y escuchen mis amos Lástima que ellos sean humanos, y mi idioma no comprendan Y me pegan sus patadas, donde duele, duele más Perro catequero, perro catequero, catequero, soy libre Perro catequero, perro catequero, catequero, soy libre Yo soy un perro, soy un perro callejero, soy vagabundo, ando busqueando Ando busqueando todos los agujeros, buscando muchas carregones y suelos Tengo frío y no hay abrigo, tengo hambre y no hay pan Tengo amores y no hay un perro catequero, perro catequero, catequero, soy libre Perro catequero, perro catequero, catequero, soy libre Tengo amores y no hay un perro catequero, porro catequero, 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 soy libre Yo soy un perro, soy un perro callejero, soy vagabundo, vivo creciendo Vivo creciendo en el que chista y te habla, te acaricia, te duerme y te engaña Yo no quiero caminar, con cadenas y bolsas Hoy mi rabia contenida, en un mordisco explotará Perro catequero, perro catequero, catequero, soy libre Perro catequero, perro catequero, soy libre Perro catequero, perro catequero, catequero, soy libre Perro catequero, perro catequero, 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 soy libre